More Real denunció a Matías Botero La mediática realizó una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en donde dejó evidenciado que efectuó una denuncia contra el youtuber Aparentemente conforme se pudo saber, la situación que motivó dicha acción legal habría sido los comentarios realizados por Matías Botero en su última edición de la basura semanal en donde en un pasaje del video se refirió a la persona de More Real e hizo chistes que fueron considerados insultantes por la influencer En sus historias de Instagram, Morena divulgó públicamente la denuncia enviada al Ministerio Público Fiscal y escribió lo siguiente Si te crees vivo insultando, vamos a ver lo que dice la justicia Matías Botero, la tenés adentro Nos vemos en tribunales Gracias Alejandro Zipola por defenderme siempre Posteriormente respondió la inquietud de un seguidor que le preguntó ¿Qué había pasado con Matías? Gente, hay chistes y chistes Podemos contarlos y reírnos todos Pero en el momento en el que hablan de los demás y más burlándose de la enfermedad que en su momento tuve ya no es gracioso Por otra parte agregó Me pasaron que habla de todo el mundo y no precisamente bien Tendrá que ver en donde se está equivocando Por eso les digo, hay chistes y chistes En tanto que, por el lado del abogado defensor de More Real Alejandro Zipola También hizo un comentario al respecto etiquetando a Matías Botero que decía lo siguiente Es muy gracioso Matías Botero En tribunales Luego de las denuncias que voy a presentar hoy Me pregunto ¿Será igual de chistoso? A efectos de estos comentarios el propio Botero salió a responder todas las historias Comenzando por la del abogado en cuestión En donde contestó lo siguiente No querido No voy a ser igual de chistoso Porque para chistes Ya está tu denuncia Abrazo Asimismo le respondió a More Real de la siguiente manera Dale, nos vemos en tribunales Decile a tu viejo que te acompañe Así le doy un abrazo Luego añadió Un video Recordando su última basura semanal En donde sostuvo Que ya se veía venir Algún tipo de conflicto Si esta semana Yo no salgo perjudicado Por esta basura semanal Que voy a subir Si no pasa absolutamente nada Muchachos Ya estamos Además Aseveró Que Morena Real Lo había bloqueado de Instagram Y volvió a resubir su historia Dado que por dicha acción La red social Se la había borrado Bueno, ahora voy a subir de nuevo Mi historia Y la de Morena Real Porque se borró Y hay gente que no sabe Entonces qué carajo pasó Así que ahí la sudo de nuevo Pero Lo bueno es que puedo caminar Tranquilamente por la calle ¿No? Porque es imposible Encontrarme con una fanática De Morena Real En la más reciente actualización Se pudo ver Otra serie de historias Difundidas Por el abogado de More Real En donde etiquetó A Cintia Fernández Marcando lo siguiente Minuto 635 en adelante Constituye violencia de género Contra Cintia Fernández Además Uso de imagen de menor y de edad Para mofarse Luego Compartió Una captura del chat privado Sosteniendo que Cintia Ya se había enterado Y luego La candidata Y panelista Escribió lo siguiente Gracias por avisarme Alejandro Cipola Hizo un asco este tipo Lo que hizo conmigo Y Morena Además Agregó Gracias Roberto Castillo Por ocuparte De toda esta violencia de género Que he recibido en estos meses Ya llevamos 10 denuncias Penales y civiles Me va a dar mucha satisfacción Cuando deban pedir disculpas Y pagar Gracias César Carosa Por recomendarme este abogado Y su equipo Para las cuestiones de violencia de género En materia de redes y televisión Por su parte Matías Botero Contestó En principio al abogado Contando lo que estaba pasando Resulta Que el abogado de More Real Le está mandando Los famosos fragmentos De mis videos Para que me denuncien En alusión En alusión a las palabras Para que seguramente Hasta tus viejos Se ríen de vos En definitiva Cintia Fernández Difundió El momento en el cual Emitió la denuncia Y Matías Botero Volvió a contestar Te molesta la violencia de género Pero si hace poco Dabas a entender Que mala espina Se acostó con alguien Para conducir en Canal 26 No me hagas buscar Archivo Cintia querida Que eso Lo dejé atrás Con Top 5 TV Argentina Y agregó Cuando dijiste Que la comunidad de Twitch Era una comunidad de estúpidos A ningún streamer Se le ocurrió Denunciarte Porque acá no manejamos Esos códigos de mierda Televisivos Esa es la gran diferencia Pero bueno Cualquier cosa iré a tribunales Con abogados Que no son de canje No necesito ser tan rata Ya que por suerte Puedo pagarlos Porque creo contenido Para la gente Algo que no tenés Ni puta idea De cómo se hace Porque lejos estás De tener algún tipo de talento De esta manera Habrá que esperar Para ver cómo prosigue El problema Entre ambas partes Aunque de momento Las posturas Son totalmente disímiles Dando cuenta De que no habría Punto de acuerdo Entre ellos